Ahí ve a Nathalie Berti, que la vi volando, volando, con el Yaco, con sus hijos, con su hermana, disfrutando de los parques, hablando un inglés tan, tan parecido al mío. Increíble. Yo sé de eso. La familia Eskenazi Bertis se tomó unos días libres para vacacionar por Miami. Su primera parada fueron conocidos parques temáticos. Nathalie y Yaco compartieron imágenes de este día en familia. Ian y Leo fueron los más emocionados. En este viaje los acompañaron las hermanas de Nathalie. La familia recorrió las diversas atracciones de Universal. La conductora de Estas en Todas celebró estar rodeada de su familia en este viaje inolvidable. La familia recorrió las hermanas de Nathalie.